el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show los momentos sensibles que tú conoces en los momentos que tú estás muy vulnerable que tú conoces a la persona y a este invitado yo lo conocí hace unos años y comenzamos a tratarnos aquí y la vida me tocó una situación muy difícil que murió mi padre hace unos meses en Bonao y a Bonao se apareció esa persona y yo dije bueno quizá gente mucho más ha llegado a uno a veces nada y entonces ya yo lo respetaba pero entonces en ese momento me dio un abrazo allá en Bonao y a partir de ese momento como que yo le saco su comida aparte pero si ustedes creen que sólo soy yo el 80% para no exagerar de la República Dominicana le debe mucho a un hombre que hace más que ministros importantes incluyendo que el ministro de interior y policía y lo digo con toda responsabilidad se enorgullece a la cabina de sin filtro radio show de recibir a Ramón Tolentino gracias Robert por esa palabra y a todas estas chicas que de toda la manera yo las quiero y las amo a todas ese amor es recíproco sí a sus órdenes cómo están estamos bien felices contentas de recibirlo en la tarde de hoy de verdad que un honor para nosotras contar con el privilegio de su presencia en la tarde de hoy lo siento como como tranquilo pleno que hace Tolentino una tarde como hoy si no estén sin filtro no yo estoy siempre en villajuana sentado siempre duro el día entero en villajuana hay que hacer un llamado a los comunicadores las personas me preguntan cómo es que quizás uno se mantiene con los pies en la tierra es no olvidar la esencia del barrio y yo vivo en villajuana el día entero yo voy a mi casa es a dormir gracias a dios y hay alta plataforma que donde vivo vivo bien pero el barrio me mantiene al día al día yo estoy desde que salgo de todo nuestro radio hasta las 10 de la noche que a la vez también tengo una escuela de inglés pero eso me ayuda a esta hora yo estuviera jugando domino y nunca pierdo pero cuando estoy por perder le digo te voy a poner el reloj ay no pan entonces pierden de marda tolentino entonces ay si me mato domino y todo pero cuando estoy por perder yo miro al contrario hago así tenemos que jugar si vamos villajuana usted hace apuesta si yo tengo dos gente en villajuana busca búsquese cualquier frente que tú quieras y dan 50 delante ustedes trabajan ustedes juegan haciendo señas no 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 es duro robert me siento muy contenta y no puedo dejar de pasar este tiempo para decir la admiración que siento por ramón tolentino desde que salió al aire puedo decir que soy una fan frustrada de todo lo que es tolentino y que es uno de mi crush yo estoy loca que tolentino me ponga el reloj tolentino he casado no pero no es para eso no tiene que ver que sea casado sino que me ponga el reloj para yo sentí esa cosa de que es tolentino me está buscando tú me entiendes ah perdón en esa misma línea de candy para para no volar el tema estoy enamorada de tolentino también le provoca mucho morbo a muchas féminas y luego de él decir en radio de manera abierta que sujeto a un niño delante de él que son 13 pulgadas fuerte fuerte tolentino miren ustedes saben que una vez alguien quiso chantajearme allá yo estando en hilando fino y me pusieron una foto dije con una muchachita mira esto es lo que está estacionando y pusieron pues el órgano de ese reproductor mío y tú sabes se chantaje si no una foto y que supuestamente y yo al otro día dije me molesto con este abuso que están haciendo conmigo yo soy hombre de que me ven a chantajear yo no me molesto por ese chantaje por la foto si no por lo que pusieron es muy chiquito en qué momento entonces tú le dedicas amor a tu pareja si tú desde que sale de tu trabajo siempre allí en villajuan en qué tiempo a la vida como a la 10 ambos llegamos a las 10 de la noche ya que ella es una gran ejecutiva de una universidad importante y llegamos casi a esa misma hora que tolentino tú entonces tú eres de lo que dice que caballo grande ande o no ande mire candy martes mercedes puedo decir que realmente es así como tú dices si aprovechamos hacia adelante es rico mira tolentino fuera de chanzas ahora mencionabas que cuando sales de trabajar te vas a tu barrio natal donde te criaste y donde disfrutas me imagino con tu gente pero si hablamos del trabajo espectacular grandioso que por eso te admira el país lo tuyo es periodismo de investigación y has hecho que los delincuentes tengan miedo en este país no te da miedo exponerte en un barrio donde de pronto puedan ubicarte sí pero la misma persona ayudan a uno ayudan a uno y esto es una carrera de sacrificio además yo voy a dar una primicia atención a atención país atención país y lamentar que la joven que está que está a mi derecha llamada Sandra y su esposo que lo admiro mucho tiene más una muestra que decirme que Santiago de los Caballeros la delincuencia y la criminalidad ha crecido durante la gestión de Ney Aldrin Bautista al Monte yo le pido el respeto, honor a su familia están pasando por un gran dolor donde pues le mataron un tío un delincuente durante esa gestión Robert y amigos televidentes yo venía diciendo atención Ney director general de la policía nacional mayor general Ney Aldrin Bautista al Monte en Santiago de los Caballeros hay una banda la banda de Nifi y del Gago que está en la satélite de Cienfuegos tienen que atacar esa banda por esto y yo duré más de un año y pico y nada que hacer luego cuando me entero de que entendían que como yo era antepredeísta yo soy ante todos los sistemas y no sirven decía eso es mentira eso que este hombre no quiere saber del PLD y se puede inventar de que hay delincuencia quien le mata el tío a él es uno de los delincuentes que yo denunciaba en el día de hoy el llamado radio y el que se entregó en el día de hoy es parte de la banda en la cual yo le decía a ese director de policía y estoy haciendo el llamado a los policías actuales directores de todas las instituciones no importa que periodista te está señalando algo no piense si es de de un partido o de otro ponga la atención a la denuncia esa vez quizás se hubiese desmantelado esa banda y que lamentable que hoy uno de esa misma banda le quite la vida Tolentino a propósito a propósito del periodismo quienes estudiamos periodismo y y le damos seguimiento a la historia hace 50 años del periodismo en República Dominicana hemos sentido una ausencia en el liderazgo del periodismo y de las grandes columnas tú te pones a buscar los grandes periodistas y los que ya nos partieron a otra vida ya por cuestión de edad le bajaron de manera orgánica se ha dado un liderazgo de tu parte tú has asumido un liderazgo real y no recuerdo haber visto un periodista que ponga su vida en juego como lo has hecho tú yo de hecho un día dije en este programa Tolentino está haciendo un trabajo que ni Chubasque el trabajo que le corresponde a Chubasque al cual conozco y respeto el que debe hacer el ministro interior de policía lo está haciendo Tolentino se está jugando hasta su vida ¿por qué existe una ausencia tan grande hoy en día de líderes del periodismo? porque el periodismo dominicano se ha prostituido Dios porque se ha perdido la vocación yo a la vez no solamente de mi parte a veces me siento hasta un poco egoísta porque no no soy yo lo tengo que decir y le pongo la vida en peligro hasta ustedes que son del edificio porque a veces el mensaje no me lo mandan a mí lo mandan a alguien que trabaja ahí aquí viene un señor a buscarme a mí y cuando el seguridad dice este señor te está buscando yo no lo conozco yo mandame una foto y cuando buscamos la foto ese señor estaba 30 años de prisión estaba suelto un sicario y vino aquí a buscarme ¿qué quiere dejar dicho eso? que cada vez que yo tomo una denuncia se afectan cada uno de mis compañeros ahora la prensa nacional tiene que hacer su trabajo el periodismo es una vocación no es posible que aquí se siga vendiendo la palabra por dos o tres centavos cuando aquí la delincuencia está altísima los gobiernos tienen que dejar de trabajar tenemos una ley de DNI el DNI que no sirve para nada el DNI que está para saber quién lo tiene grande a quién se le para a quién no se le para quién es maniático quién es violador la dirección nacional de investigación que solamente sirve para saber quién pega cuernos pero no te dice cómo está entrando la droga en el país señores la ley de la dirección nacional de investigación si eso se aprueba hay que cerrar este país hay que cerrarlo porque hay que decir antes de tú dar una información hay que mostrársela al DNI y si él ve si es buena o mala dice dala no la ve si tú la das cinco años de prisión presidente tú sabes que esa ley no ha sido no está puesta en vigencia aunque fue promulgada fue aprobada y fue aprobada esa ley y fue como un acuerdo de aposento y que me disculpe el congreso nacional eso no se cacario y de repente viene el poder ejecutivo y promulga la ley y ahora están ellos como asustados no podemos retroceder y caer en una dictadura busquen esa ley porque nada más no es de que da view y que estamos número uno busquen lo que significa la ley del DNI que sería la 2401 sería como la primera ley de este año que tiene vigencia eh cuidadito eso es cerrar todos los programas de televisión simplemente todos los programas Tolentino mucha gente cuestiona su valentía cuenta Ramón Tolentino con alguna protección si esta plataforma Santiago Matías Melvin de León David Cobrate Anis Ramos y todo el personal pues ellos tienen una seguridad que suma casi un millón de pesos en la seguridad nuestra y eso es lo que yo siempre le he agradecido no me han dejado solo incluso estaba molesto porque hace tiempo que David Cobrate me había dicho que tratará de buscar una torre que sea el último edificio si es el 20 el 20 ellos alquilan allá y que me mude allá y una persona yo me he querido mantener donde estoy viviendo que no digo que la dirección pero esta plataforma no deja a nadie solo no estos medios de comunicación que cuando el periodista se mete en lío el primer dueño de los medios de prensa te dejan solo se desentiende se desentiende jodete sin embargo esta plataforma ha dado la cara y en cosas personales que también me ha pasado yo tengo una gratitud con Santiago Matías que cuando me ofreció para trabajar aquí que me ofreció el dinero yo le dije que una falta de respeto porque durante la pandemia yo estaba pasando hambre hambre a mi no me quedaba nada nada y siempre había sido amigo de Santiago Matías ya los plátanos de casa ya aparecían bloques de ocho un niño acabado de nacer y la pandemia dio fuerte casi tres años y yo estaba buscando a las dos de la mañana de verdad que es algo fuerte y como tengo la A del abecedario me aparece Santiago que nunca me ha gustado decir a los foques y le escribo le digo hola líder a las dos y media de la mañana y nada solté el celular a las dos y uno me sonó el timbre y era Santiago me dijo dímelo y yo aquí hermano pasa por aquí y yo no yo no sé dónde tú vives y me mandó una ubicación yo esperé ese día en el patio así mira yo no dormí esa fue la noche más larga y cuando amaneció el otro día que yo vine Santiago Matías me puso en las manos doscientos mil pesos y me dijo mire tenga eso sin nada cambio hágase una compra dele algo a su hermano y resuelva porque esto viene fuerte Santiago a mí no me dejó morir de hambre cuando yo apenas había pasado tres o dos palabras con él y le agradezco mucho y soy muy leal a él por eso una ocasión cuando se levantaron un grupo de enemigos yo hice una crisis lo digo aquí primera vez hice una crisis aquí Robert sintió miedo no una crisis cuando cuando enemigos hicieron un bloque de búsqueda ataque por aquí ataque por allá que la zona colonial que maldita zona colonial del diablo si esa vana siempre está desde 2010 invitando a gente entonces es tradicional eso yo vi a Santiago cuando fue condenado cuando lo sometió Isaura y lo vi en televisor y lo vi estresado que quería coger un micrófono como quitárselo y yo lo conozco y escribí en el grupo le dije dígame algo nosotros vamos a permitir que atropellen que maten a Santiago Matías donde hay tantos medios que él tiene y nadie va a decir nada y Santiago me dijo tranquilo Tolentino parece ser que yo tengo que defenderme solo ¿sabes lo que significa eso? que él estaba agobiado por toda precisión yo estaba en un programa Robert con Salvador Orguín que a mí el dueño que le den me tiene que dar a mí y por Santiago lo vuelvo y lo repito por Santiago Matías y esta empresa a mí hay que enfrentarme ustedes no saben lo que yo hago por esta plataforma por detrás esta plataforma a mí no me la toca a nadie según datos que me llegaron a mí tú si quieres lo informas si no te lo puedes reservar hace un tiempo a raíz de tu popularidad se te acercaron algunos candidatos algunos partidos y movimientos políticos de importancia para que optara por un cargo electivo sobre todo en tu demarcación a una diputación a una alcaldía o hasta la senaduría de Santo Domingo Oeste o el distrito y que si tú hubieses sido otro capitalista al momento y decidiste no, no lo voy a hacer porque honestamente si alguien ganaba orgánico eras tú ¿te acercaron? si se me acercó Carlos Peña para alcalde por el distrito nacional se me ha acercado otro partido por una diputación yo lo que soy yo lo que soy es periodista y a mí y estoy comprometido con llevar esto hasta el final y leal a la plataforma recientemente o recibí una oferta millonaria que a cualquiera le tentar el pulso para ser figura principal de uno de los medios más importantes de comunicación del país como esa voz que se pierden en los medios de comunicación yo le dije a las personas que garantizaba que le agradecía la oferta pero que yo era muy leal a la empresa de los foques media group principalmente por Santiago Matías David Cobrarte me vinieron yo tengo un problema es que yo soy muy leal y yo no puedo estar jugando no te doblas no me doblo por nadie porque lo que Santiago hace por mí y lo que hace esta empresa es bastante hoy mis hijos estudian en un buen colegio que yo nunca en la vida pensé pagar por encima de los 100 mil pesos si no hubiese estudiado aquí dale caro excelente creo que Julay tenía una pregunta primero Tolentino usted nos ha demostrado realmente el compromiso que tiene con República Dominicana con que las cosas estén cada día mejor pero mucha gente comenta de que los casos se hacen virales pero que no todos los casos tienen una solución es como si la policía hace caso omiso de las situaciones que usted expone en las redes sociales y en los medios donde elabora eso es cierto o cada caso que usted presenta se resuelve no todos es difícil porque yo le caigo encima porque le caigo si tú ves en la mañana aquí en la mañana aquí están algunos de los muchachos ahí aparece hasta 60 personas con fold en las manos todos los días todos los días Ramón mire resuelve ese caso resuelve este yo claro obviamente tengo una condición y cuando yo le caigo encima un caso yo le caigo encima aquí se escaparon tres presos tres prófugos aquí no lo sabía nadie hasta que yo le dije en esto no es radio luego desde la tarde todo el mundo estaba diciendo que tres prófugos que se escaparon ¿sabes lo peligroso que es? que tú te has de una plaza comercial y un parásito al lado de ti este a 30 años de prisión que se fugó lo que pasa es que aquí aquí hay que jugársela y si se entorna de hacer virales cuando yo le digo voy a decir algo cuando yo le pongo a alguien y le digo entrégate y le pongo el reloj es porque yo sé que ya estás respirando en el cuello y cuando se entrega entonces yo subo al ratito con la foto totalmente fallecido ya fallecido mira Tolentino que estoy muy de acuerdo contigo yo creo que el país mucha gente esta este tema se ha se ha tornado bastante triste y es el caso de la chica que está presa que tiene cáncer y que está ahí porque pues se defendió para mí es una defensa propia por lo que le había hecho este delincuente a su hija que que pasa con este caso que se ha resuelto como va ese proceso la joven Dayanara Reynoso pues le fue una niña mayor que hoy vive con el padre y la menor pues donde ella encuentra el sujeto ya manoseando pero hay algo la mayor no quería hablar Sandra ay Dios mío y que pasa mami no que no quiero y que pasa y nada y nada y nada y nada hasta que ella le dice fulano me acepto que era un amigo de confianza hombre o mujeres casadas mujeres divorciadas con dos mujeres con dos niñas que hace un maldito amigo metido en la casa del diablo viendo tetica viendo bobita no acepte amigo en la casa exacto es cierto que el hombre usted puede ser amigo pero incluso un hombre un hombre que se respete ni va no mira tú sabes yo soy amiga tuya pero tú vivo con dos con dos niñas no quiero visitar tu casa por respeto él encuentra cuando la niña le dice eso fulano tiene tanto tiempo haciéndome aquello ella con el dolor lo vigila y es donde lo encuentra manoseando a la menor ella coge este es increíble coge un martillo fue porque yo hablé con ella y le dio dos martillazos bien dado mira hay que decidir le meten cinco años de prisión el violador anda por ahí tres años tiene ella ahora tiene un cáncer terminar estaba en tres ahora está en cuatro ese caso gracias al equipo de todo nuestro radio en la plataforma en sentido general pues ya hoy ahora mismo está en el INCAR fue la jueza de la pena y le varió la medida a prisión domiciliaria que ya lo que queda de ella es un cadáver Ramón hay un un cadáver porque los familiares solamente pedían Robert a mí no me importa Ramón que no le entreguen así y por lo menos llevarla para casa y su esposa y su esposa ahí en una cama y había este país que dice no tiene que durar los cinco años escúchame Robert porque yo me indigno cuánto maldito político aquí se roba en el país dos mil millones de pesos y por un dolor de cabeza le varía la medida qué pasa ay que no levanta ay vete para tu casa y esta muchacha con cáncer terminar tenía que cumplir los cinco años de prisión no tú indigna porque estamos pobres de justicia y el violador entonces libre por ahí anda Ramón está violando más personas Ramón un señor que responde al nombre de Ronnie Jiménez Ronnie Vicente Jiménez es el nombre el nombre de pila oye bien Ronnie Vicente Jiménez el estafador que se hacía pasar por Juan Ramón Gómez Díaz que luego lo llevaron ahí mismo allá en el canal de Juan Ramón Gómez Díaz que Juan Ramón Gómez Díaz no tiene canal él ni sabe ya él ni cruza por ahí me dijeron pero eso es de él él es el que sabe que todo el mundo se lo celebró me dijeron como que ustedes en este en el radio ya con firmeza porque aquí hicimos una denuncia de casos y que ustedes decidieron ampliarlo porque esos tipos se hacen virales y todo el mundo se lo aplaude te han llegado casos de ese bandido no yo no lo sabía pero vi que llegaron algunas cosas vi que el amigo Brito habló de él determinadamente y yo como vi que está dando sonido le puse el reloj ayer ya tú me estás dando sonido y tengo muchas cosas en dos días lo desaparezco yo te voy a pasar en los próximos días si usted me está escuchando usted va preso porque yo no juego y claramente que lo llevaron de Gómez Díaz porque hay un programa que está en declive uno de la noche donde hay dos muchachas que son muy talentosas pero hay que decir la verdad está flojo solamente los muchachos que cantan el cintureo es que tiene eso ahí salvo lamentablemente usted bailaría un chingo el cintureo pero usted sabe como sexy en la cama yo soy yo hago el helicóptero la culebra la anaconda hago el todo como la anaconda como la anaconda tú no sabes qué pasó en África muy fuerte se dice que el cintureo está prohibido como bueno pues yo no voy por ahí porque la parásito yo tengo una anaconda aquí porque yo sí soy experto en esa vaina una anaconda tengo yo aquí así porque si da parásito ya lo mío es una anaconda a mí no me importa si tiene motecina ahí si está normal a mí no me importa yo me zambullo ahí escúchame yo quería sacarte un poco de lo que es lo que tú haces siempre que tú llegas que tú tienes estrés de estar ahí abajo en esta radio hablando de quién va a seguir de quién va a estar Tolentino mira yo quisiera mira yo soy capaz de dejar a Luis para tener una noche de pasión contigo porque a mí me gustan los hombres así directo ruido y más con una anaconda así tú sabes que un hombre casado yo respeto pues un día yo estoy libre la dobla que me dejan la dobla tú y lleva a Luis también yo no tengo que ver con eso yo cojo los caparecas que aquí atención aquí sufre atención país de viajar todos juntos y ponen en hoteles diferentes sí el día que a mí me toque con Alida Vio o con Gary y yo me levanto a medianoche yo no cojo esa vaina lo cruza con la Berlin él lo cruza 10 veces así que a mí me están poniendo para que lo sepan no de Guise no me viene la gente lo quiere demasiado usted es un personaje muy querido por el pueblo dominicano ay eso se hagan esos ojitos cuando él habla yo uy ay rico la gata se ha agarrado por la calva ven maldito Gary está ahí Gary está ahí por Dios Tolentino como le decía la gente lo quiere demasiado el público pide este año una nominación para Tolentino como soberano del público ¿qué se siente? ayer una niña de 6 años me detuvo 6, 7 entonces Tolentino sí hazme una noticia ven por favor y yo igual 6 años me detienen personas de diferentes edades y me siento bien porque lo que uno hace es un periodismo para el país y no de llegar como se dice lo acepto y lo cojo con mucha humildad pero de no estarlo pues yo seguiré yo seguiré hoy yo estoy aquí ríéndome con ustedes pero a veces uno tiene una pena por dentro hoy me detuvo una señora ahí para hacer una denuncia que vamos a hacer en los próximos días donde la niña de ella con 13 años también por lo que pasó y nada y nada la llevaron se determinó que la niña ha sido forzada más de 15 veces tiene totalmente la parte de los barrios totalmente destrozada lo grande no es eso que ella es autista ay que abuso el abuso es doble y el gimnasio que lo hizo y el entrenador wow yo voy para ti y cuando te aprecen voy a mandar en la victoria o en la hayo que te hagan lo mismo la niña es de autismo con autismo que no podía y yo y es que la madre no sabe hasta que se determinó que el entrenador que se quedaba con ella sola eso era lo que hacía entonces lamentablemente si por eso a mí que la cabeza de Ramón tiene un precio yo no tengo que ver con eso ahora esas cosas hay que denunciarlas y todos los días lo que está pasando aquí de gente que me espera ustedes yo he tenido personas que se han desmayado allá afuera cuando me ven porque ven como una solución Juvenina tiene que agarrarlo y qué es lo que pasa si me explican la situación y vuelvo y digo yo de puro todos los casos y digo bueno si vamos Ramón finalmente quienes te comenzamos a ver desde hilando fino tv ya con tu propio programa en el canal de salvador holguín no nos imaginábamos que te iba a convertir en la figura que eres hoy ni tú te lo imaginabas estoy casi seguro no jamás porque la proyección de ese momento bueno un tipo en UHF en un canal que no era competitivo pero si con un estilo muy original hoy en día yo me imagino que para este 2024 que apenas está iniciando el año se espera una transformación de Tolentino ya en su rol como comunicador porque te ha convertido en un investigador que en tanto el ministerio público procuraduría como la misma suprema corte de justicia debería sentirse orgulloso de que tú le facilites el trabajo tanto a ellos como a ese ministerio inoperante de la policía se espera una transformación tuya ya en tu rol como comunicador de enfocarte más en la investigación y el periodismo ya que tanto adolecemos de ese tipo de periodismo o te vas a mantener también en la dualidad de entretenimiento chiste farándula o te vas simplemente a enfocar en lo tuyo hoy día que iba a anunciar algo a las 7 lo voy a anunciar a través de aquí en mis redes sociales y es que hoy en plena totalidad me retiro en la parte comunicativa de hablar de farándula desde hoy viernes nunca más me verán un segmento de farándula ni mucho menos opinando hoy dije algo esta mañana no sé si se lo han dicho se lo voy a decir la compañía de sangles estuvo aquí y yo dije honestamente como soy por eso me meto en problemas porque la honestidad quizás yo lo digo otros no lo dicen pero yo lo dije dije bueno Gabi se ve superior a esas mujeres de sin filtro me voy a estar más lejos es como ella luce es una aldea de chusma donde ella es la superior pero yo no escuché eso si y determiné que luego ahorita cuando yo diga que fulano atracó la gente no me va a tener respeto porque dice vea Capri esto me está en chisme y está en eso ahora bien yo quiero decir lo siguiente tengo aquí a Denis Peña 2010 llega a más Roberto y luego siendo apenas una promotora de productos llega a los medios de comunicación llega más Roberto y luego pasa Telemicro donde se convierte una estrella de la comunicación a tal magnitud que está firmando con marcas de aceite internacionales nosotros tenemos aquí a Candy Mercedes Martes creo que ustedes tienen que tener un respeto ante una mujer de una trayectoria limpia con más de 8 películas actriz cantante comunicadora pero aquí tengo a mi derecha a una joven que tiene origen español sus familiares son de Jarabacoa aunque vivieron en en el Sánchez Luperón sale embarazada joven y sigue hacia adelante y un amigo llamado Bebeto descubre en ella un talento y la gente de un programa que lo ha llamado Tu Mañana y esa muchacha se convierte tan fuerte que llega al grupo Telemicro un programa extremo extremo o lo de hoy ya no es una checha que haya ido muchacha llamada Sandra Berrocal también actriz y ha firmado muchas películas una muchacha al lado de mi izquierda que llega de Colombia actriz empresaria se me olvidó que Candy fue una mujer empresaria marca de tu propio bikini te ha robado el corazón de los dominicanos y ustedes tienen talento ahora bien yo te pregunto a ti en Haití hay un problema con la frontera dominicano haitiano ¿cuál es tu opinión de eso? ¿qué tú piensas? ¿en qué va a quedar ese conflicto? ¿a ti a quién? a Denise yo espero en Dios que eso se pueda solucionar lo primero a veces pierdo la esperanza porque siento que los intereses de mi país a veces sobrepasan los acuerdos que nosotros necesitamos muy bien Sandra la delincuencia la criminalidad el país está desbordado en Santiago ha sucedido varias cosas incluyéndote a ti que te ha afectado directamente los gobiernos dominicanos se han enfocado más en política o en criminalidad en política ¿por qué? porque vela más por sus intereses que por el país Yulay que de todas no es la menos importante que nos debe un chivo a todos ya que tú tienes 260 chivos ha roto las barreras de imponerse y aquí ha llegado y está dentro de muchas de ellas que tienes que aprender la experiencia de cada una de ellas y convertirte en un monstruo ¿qué tú arreglarías de San Juan de la Maguana y cómo está San Juan ahora mismo? ¿sabes que en San Juan hay poco poco empleo donde los jóvenes puedan desempeñar grandes carreras por ende aunque allá se estudia mucho casi todo el que estudia en San Juan de la Maguana viene a la ciudad porque allá no es tan fácil desenvolverse como un ingeniero electromecánico como un ingeniero civil como doctora hay pocas plazas de trabajo gracias gracias Yulia fuente de empleo Candy Flow Candy Flow tiene menudo ¿crees tú que la industria de la música le da la oportunidad a los jóvenes o qué debilidad tú ves en la industria musical en el país? no para nada aquí hay muchas personas que tienen el real talento la real música y la música es cerrada para ellos ¿por qué? porque no tienen el sistema de lo que es la economía o el sistema de lo que es el lambonismo de estar con esta persona o esta persona y lo que hacen es que te bloquea lo digo por mi caso porque tengo mucha música buena de la mano de gente que son escritores como Meli Mel Heidi Brown Draco de Villa yo amo mi barrio y nunca me han permitido estar en un lugar que yo pueda desarrollar lo que es mi talento gracias Candy Flow usted sabe que no apunta a Robert porque sería una falta de respeto de toda una de toda una trayectoria de toda una trayectoria pero quiero preguntarle quiero preguntarle a Robert Sánchez en estos días los candidatos a alcaldes se ha puesto un debate y los candidatos a alcaldes han dejado plantado al país y a los canales que invitaron para ese debate ¿qué demuestra eso en la política dominicana? eso demuestra arrogancia si tú te buscas países que utilizamos como referencia España y México el presidente de turno y los funcionarios de turno se someten ellos se someten a un debate y eso va a enriquecer nuestra política en Estados Unidos el presidente de turno se somete a un debate da pena que nuestros políticos no aprovechen el escenario que tienen hoy en día una plataforma es tan amplia para ellos presentar su propuesta de gobierno en apenas menos de 20 días tenemos elecciones y ojalá el pueblo sepa por quién escoger es un acto de cobardía y ahí se demuestra que los pueblos tienen los políticos que se merecen eso tenemos entonces yo quiero decir al elenco completo incluyendo más a las mujeres porque Robert Robert no decirle más nada pedirle perdón a todas por faltarle ante esa quizás ese desliz yo le he dicho que Madre Negra está aquí que me gustan mucho los viernes porque yo quizás que ustedes tengan la carga que yo tengo lunes, martes, miércoles a tener tantas cosas negativas los viernes para mí es como un hobby de ese estresante quiero pedir disculpas para votar el golpe quiero pedir disculpas a todas le voy a demostrar al país que ustedes están haciendo un programa de acuerdo a la producción pero tienen un concepto de que pueden hablar de política de farándula de medicina de historia y de política gracias el mejor estuvo que nosotros Ramón Tolentino el show menos predecible de la radio el show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show tú lo vas a ver